Todas las películas Disney que vendrán luego de Toy Story 4. El 2019 será un gran año para todos los fanáticos de la casa de Mickey Mouse. Y es que Disney está preparando uno de los años más arriesgado en cuanto a producciones se refiere. Hoy conocerás los próximos estrenos de películas de Disney. Número 1, El Rey León, se estrena el 19 de julio. Aunque se ha desatado toda una polémica alrededor de si es o no una película light action, ya que todo está hecho en CGI, no cabe duda que la historia de Simba es una de las más esperadas para este año. Número 2, Artemis Flawl, se estrena el 9 de agosto. Disney quiere tener su propia saga al estilo Harry Potter. Y por eso está adaptando los libros de Artemis Flawl, que siguen a un niño genio que parte de una familia de mentes criminales mientras descubren un mundo mágico lleno de hadas. Número 3, Frozen 2, que se estrena el 22 de noviembre. Si tomamos en cuenta las filtraciones, podríamos hablar sobre las primeras imágenes de la película, que ya han empezado a salir. En la siguiente parte de Frozen volveremos a ver a Anna y a Elsa. Número 4, Star Wars Episodio 9, se estrena el 20 de diciembre. La parte final de esta trilogía, mucho se ha hablado acerca de la posible cancelación de la película o del futuro incierto de la saga, gracias a las producciones anteriores como Han Solo. Con este desenlace, por fin sabremos quién ganará la batalla final entre Kylo Ren y Rey. Número 5, Gigantesco, basada en el cuento de hadas de habichuelas mágicas. Esta nueva película original de Disney se estrenará en 2020, y está basada en un cuento inglés, Jack y las habichuelas mágicas. El joven Jack descubre la Tierra de los Gigantes, escondida entre las nubes, y conoce a una niña de 11 años de nombre Irma, quien lo trata como si fuera un muñeco. Número 6, Zootopia 2. Judy y Nick tendrán que salvar nuevamente a la ciudad de Zootopia, pero ahora como compañeros de trabajo de policía. Esta película probablemente se estrena en el año 2020. Han pasado casi 3 años desde que Walt Disney Animation estrenó Zootopia, y a pesar de haber ganado a Mejor Película de Animación, tanto en los Oscars como en los Globos de Oro, la película no fue una sensación tan grande como Frozen. Pero cuando se trata de la taquilla, la película no se quedó atrás, pues recaudó más de 1.2 billones en todo el mundo. Sabiendo estos números, es sorprendente que no hayamos escuchado más detalles sobre una secuela antes. Número 7, Genios, que se estrena en el año 2020. Finalmente el mundo conocerá la historia de cómo el genio de Aladdín terminó encerrado en la famosa lámpara mágica. Número 8, Mulan, que se estrena el 27 de marzo de 2020. Una de las películas like-action de Disney que más polémicas ha causado es el de Mulan. Primero porque no pensaban incluir canciones de este remake, y después porque la participación de Mushu no era seguro. Sin embargo, fue tanta la crítica de los fans que parece que el estudio ya tuvo que ceder con ambas peticiones. Número 9, Maléfica 2. Esta película se estrena el 29 de marzo de 2020. La primera entrega fue la que abrió el paso a todas las películas like-action de Disney. Después de todo el éxito que tuvo, era cuestión de tiempo la llegada de una secuela. Angelina Jolie está de regreso. Se sabe que Maléfica 2 se desarrollará años después de los eventos de la primera. La trama se enfocará en la complicada relación entre Maléfica y Aurora, quien está próxima en convertirse a reina. Número 10, Blancanieves. Las películas like-action de Disney se han enfocado en las princesas del estudio. Es por eso que Blancanieves también está en la mira para un remake. Hasta el momento solo se sabe que Benji Pasek y Justin Poole están involucrados. Ellos escribieron las canciones de El Gran Showman y La La Land. Se espera que se estrene esta película en el año 2021. Estas han sido todas las películas de Disney que vendrán luego de Toy Story 4. Esperamos que te haya gustado el video. Y si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.